...que se cuestiona a sí mismo, que se pregunta, que nunca se toma a sí mismo como una verdad solita, ¿sí? Siempre es una verdad perfecta, es la mejor teoría que podemos construir hasta ahora, pero yo me voy a seguir preguntando al respecto para ver si nos podemos construir algo mejor más adelante. No se queda como si fuese hecha hasta ahí, ¿está listo? No es una teoría, no es una teoría, no es una verdad revelada, no. Permanentemente se está cuestionando, y está cuestionando todo lo que observa para poder seguir trabajando y elaborar mejor conocimiento. No es dogmático, tampoco es escéptico, porque intentamos, sin caer en la idea de que las teorías son verdaderas reveladas, las utilizamos para trabajar porque si no no podríamos construir nada. Pero siempre sabemos que son teorías mejores. ¿La tercera cuál era? ¿La tercera cuál era? ¿Qué otro carácter tenía que ser inscrito? ¿O qué? ¿Ió? ¿Lo tolgo? ¿Lo tolgo? ¿Qué tiene que estar atrás del mundo? ¿Sí? Yo voy a utilizar un método que me permita verificar y comprobar ese conocimiento. No lo voy a hacer al punto, voy a seguir un contaminado mayor, porque todo lo que estoy viendo está acá, con un procedo en ciencia para comprobar y beneficiar el conocimiento. Y de esta manera puedo excluir el error, o sea, tratar de sacarme los errores en ocasiones, y tratar de ir hacia el conocimiento cada vez más objetivo que quieran tener el error. Bueno, ¿cómo se fundamenta el conocimiento científico? Si a mí viene alguien y me dice que la gobierno es 100 grados, ¿qué le voy a pedir a esta razón? Empíricamente. Empíricamente es una, las posibilidades, y la otra es... Los mismos. Cuando ustedes van a ver bien, no dicen que el concepto científico debe ser una... La lógica es un resultado. Lógica es un resultado, dicen todo, completo y enunciado, ¿sí? Lógico, ¿a qué hace referencia? A la lógica como ciencia formal. ¿Sí? No habla. No habla de la lógica en el sentido que lo usamos nosotros cuando hablamos de nosotros como una cuestión de sentido común, cada vez en la tan común. Sino que hablamos de la lógica formal como ciencia que va a analizar la coherencia de las premisas. ¿Sí? Que el enunciado sea coherente con la función de lo que la lógica como ciencia le pide a los enunciados. Y empírica, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué era el enunciado? ¿Qué era el enunciado? ¿Qué era el enunciado? ¿Sí? 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 No sé qué era el enunciado, pero para ser sistemático. ¿Qué quería decir esto? ¿Es un orden de procedimiento? Más que un orden de procedimiento, estudiamos con el canal de todo y todo. Tiene que ver con que todo el nuevo conocimiento que yo produzca, viene a integrarse a un sistema que ya existe de conocimiento previo. Entonces, lo que yo formule tiene que estar en consonancia con eso que ya existe. La única manera de que eso no sucede es cuando uno rompe el tablero y hace un saldo paradigmático. Pero no es de lo que estamos hablando de lo que es el conocimiento científico en un periodo de ciencia humana. Entonces, el nuevo conocimiento que yo produzca va a estar en relación a los conocimientos anteriores y se va a insertar en ese sistema. Entonces, un lenguaje con pretensión de objetividad. ¿Por qué pretensión? Porque siempre va a estar mi subjetividad atravesándolo todo. No me puedo despojar de quién soy, de lo que pienso, de lo que pienso, de lo que voy a tratar de ser lo más específico posible, pero siempre algo que no atravesará ahí. Porque es una actividad humana. Entonces, el conocer es una actividad humana. El conocer científico más aún, el científico mente más aún, por eso siempre va a dar una actividad atravesada. Y la última era el lenguaje. ¿Cómo tendría que estar un lenguaje técnico? Un lenguaje más que técnico. Precis. ¿Más que técnico? ¿Pero tiene que tener más que esas opciones? Vamos a hablar primero de un lenguaje preciso. O sea, que no dé lugar a mi igualdad. Que sea un vivo. Porque si yo lo veo blanco, blanco, negro, negro y gris, gris, no tengo posibilidad de matices. Si mi sistema me lo permite, si yo pudiera traducirlo a un modelo matemático, sería lo ideal. Porque de esta manera, matemáticas nos ponemos todos de otra manera en el mundo y es mucho más fácil de comunicarle a esta manera. No siempre se puede, pero poco menos que el lenguaje sea preciso. Que no dé lugar a mi igualdad. Bien. Estas son las siete características del mundo de conocimiento científico hoy en día. Así lo entendemos. Así tiene que ser el conocimiento. Cualquier conocimiento que se genere para ser considerado científico debe cumplir con estas siete preguntas. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí. ¿Esto fue siempre así? No. No. Como esto no fue siempre así, no queremos juzgar a los que pidieron. Antes que nosotros, como desconociendo todo lo que han aportado, lo que hacemos es ver cómo consideramos en otras edades el conocimiento científico y entender que eso para esta sociedad en ese momento de la historia era el conocimiento científico. Entonces, pardo habla de tres paradigmas epocales. ¿Sí? 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 Habla de un paradigma pre-moderno. Habla de un paradigma moderno. Que habla de un paradigma post-moderno o post-moderno. Entonces, pardo habla de un paradigma pre-moderno o post-moderno o post-moderno o post-moderno o post-moderno o post-moderno o post-moderno o post-moderno. Y desde el cinco, después de Cristo, al quince, que sería la edad negra. Entonces, el corte más o menos lo ubicamos en el descubrimiento de América y el segundo corte, del segundo paradigma, lo vamos a ubicar más o menos en el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Ponderé lo que es. Y nos va a ir. Una visión de la realidad. Una cosmovisión, o sea, una visión de la realidad. Por eso pardo habla de paradigmas. Porque estas dos vedades se ubican juntas el paradigma pre-moderno porque comparten una cosmovisión. Estos comparten otra cosmovisión y estos comparten, como decimos, una determinada cosmovisión. La cosmovisión respecto a lo que ha sido el desarrollo de la ley. ¿Sí? 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 Lo que ha sido el desarrollo de todas las cosas? Bueno, hay varias características que hacen que ambas culturas de sociedades coincidan dentro del mismo paradigma. Nosotros somos, heredamos, todo lo que entendemos como ciencia, occidente, lo hereda de la antigüedad, flácea. Nosotros somos siete hijos de los viejos. Los viejos hacen todo un desarrollo y en el arranque de toda esta historia comienzan a plantear que hay diferentes niveles de conocimiento y dicen que el lobo se va a contraponer al mito, siendo el lobo el saber fundamentado, el tanto que el mito, el saber sin fundamento. Y que la dosa, siempre como al revés, que la episteme, que también es la ciencia, el conocimiento, se va a contraponer a la dosa, que no es otra cosa más que la mera opinión. O sea, saber si es que cuando uno está dando una opinión de un determinado fenómeno, cuando uno está dando una teoría cierta sobre ese fenómeno fundamentado. Acuérdense que los viejos no fundamentaban el mito de cambio, solo fundamentaban el mito de cambio. Por eso, la ciencia mayor de nosotros ha sentido, en esa época, fue la prometida, la menta, la... La filosofía, la lógica, son todas ciencias más formales y, si no, del orden de la idea, pero no tanto de la práctica o de la técnica. El saber técnico era un saber para ellos de menor de la forma. Lo utilizaban, por supuesto, porque vivían en la sociedad y necesitaban de todos los saberes, pero no llegan a un mayor desarrollo porque ellos lo consideraban como un saber... Inferio. 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 Llega la animación. Yo esto se los voy contando en este tipo de momentitos para que a ustedes les vayan quedando. En cuanto a lo que les parezca, sí, más o menos. Llegan los romanos. Inferio romano. Inferio romano, invadido de Grecia. Y todo lo que Grecia había logrado construir su imperio hasta ese momento, queda escondido dentro del imperio romano. ¿En qué lugar se fueron a esconder todos estos conocimientos? A los monasterios, que eran lugares más preservados, digamos, de esas cosas. El canto de Domás de Aquino es el que logra transcribir los papiros griegos a los libros de latín. Y como latín era un idioma que sólo manejábamos el idioma poderoso, siempre el conocimiento, hasta fines de la media, va a quedar en manos de este grupo. Recuerden que muchos papas fueron reches, pero nuestros reches fueron papas, o sea que religionizados, estaban íntimamente relacionados, y al conocimiento sólo iban a acceder los, no sé el nombre, los clérigos que van a ir, toda la autoridad, la clérica, ¿no? Así, la gente común, como decía, no tenía que ver con el dinero que contenía, sino con su posibilidad de hacer su conocimiento, y eso estaba íntimamente ligado a lo religioso. En 1492, se descubrió América. Y junta, obviamente, no sólo se importa cómo han decidido descubriendo América, sino que a la parte de eso, empieza a suceder. Muchos reyes, muchos convociantes agiterados de Europa, mandaban barcos a los territorios alrededor de Europa, porque ya estaba bastante enfocada Europa. Con el descubrimiento de América, llega a Europa un montón de nuevos materiales y importancias que son necesarios conocer, procesar el nombre. A su vez, para poder viajar en todo el nuevo planeta, hay que dejar de pensar que la tierra es plana, la misma esfera, hay que, para entender los fenómenos y los astronómicos, tengo que dejar de pensar la tierra como el centro del universo, y entender que somos planeta más, y que somos parte de un sistema mayor. Todo ese movimiento cultural y de conocimiento en la gente, y en la gente común, porque la gente necesitaba por dinero, por supuesto, pero necesitaba acceder a ese tipo de conocimiento, hace que haya un fenómeno en el que Estado se empieza a separar del orden religioso de las cosas, y el conocimiento, y el conocimiento empieza a salir de los monasterios y se fundan las primeras universidades en Europa. Ya ahora, no solo los religiosos van a ser el conocimiento, sino también los hijos de los murióticos, los ricos, van a poder acceder a los conocimientos. O, por ejemplo, son universidades que datan de esta época, de esta época. Entonces, en este momento estamos frente a un cambio de paradigma. Esta sociedad, fíjense, es completamente distinta a esta, porque ya no cambió el orden de todas las cosas. No piensa que la realidad es el centro del universo. No piensa que todo tenga un fin como pensaban en el sentido teleológico. Que no todo el mundo va a creer en Dios. Hay reformas a nivel de la iglesia, las condiciones necesitan a partirse. Hay un montón de cosas, pero a nivel de conocimiento científico, es un momento de mucha producción. Y empieza con los modernos el pedido al conocimiento de que tenga una comprobación específica. Yo ya no puedo formular teorías, sino las comprobo luego. Y lo técnico, por la necesidad que se genera en torno a todo lo que está llevando ropa, empieza a cobrar otro problema. Y ahí sigue, empieza el desarrollo de otras cosas. La física, la física, la biología. La medicina todavía no va a estar, por lo que vamos a ver, necesitaré otro bujón para poder hacerlo. Pero hay un montón de científicas técnicas que empiezan a desarrollar. Lo que sucede a los modernos es que piensan que todo avance científico va a ser sinónimo de un progreso social. Entonces, no hay límite en el desarrollo. No hay límite ético, no hay límite de ningún tipo. Intentan todo el tiempo ir por más. Y vamos pensando que en la postmodernidad, el hombre iba a atravesar un momento en el que este progreso social iba a redundar, perdón, este progreso científico iba a redundar en progreso social. Subestimado, en este caso, el poder político y otros órdenes de... Estaban en esto, y ya casi en el ocaso de este paradigma, no es solo este fenómeno que va a ayudar al final de un paradigma, pero digamos que es la bota que ha revalido al otro. ¿Qué sucede en 1945? ¿Como da mina? Bomba de la bomba. Entonces... Podemos discutir 20.000 horas, porque se dice que Alemania también estaba atrás de la bomba, llega a la bomba primera, la tiene en Japón. Y el mundo quedado emocionado. El mundo científico ni después no, porque un desarrollo científico de la potencia de la energía nuclear es utilizado para aumentar millones de personas, sumado a lo que venía con el desastre que estaban haciendo los nazis en Alemania, fue como un momento de mucha decepción. Entonces, cambiamos de paradigma, entramos en el postmodernismo, que es la muerte de todas las utopías, y por esta discusión de que los modernos proyectaban en el medio del modernismo una especie de paraíso carranal, pero lo que terminas escribiendo está bastante alejado, es que está esta discusión de si esto es postmodernismo o esto es targomodernidad. Porque la targomodernidad podría verse más como el ocaso o la muerte de la modernidad, y no ya como un nuevo paradigma. No sé si estamos ante un nuevo paradigma, sino que en realidad está muriendo el paradigma estamos y está apareciendo, ojalá, alguno nuevo y superado. Es un país sinverte como la experiencia en la ciencia, por ejemplo. Sí, también se entiende que la ciencia es una actividad humana, que si no hay cierta regulación sobre la ciencia, no uno puede hacer lo que quiera. No, 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 el arco como la realidad, los arco, el 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 arco. O sea, y también la bioética suje ahí también. La biológica, claro, es parte de la cosmología. La biológica es parte de la cosmología. Cuando entendemos que necesitamos una población, porque la ciencia por sí misma es una herramienta. Entiende que la guste como la guste, que se pueda tener. Bueno, esta fue la primera plaza. Después, el primer código de la materia, entender qué es conocimiento científico y cómo cada sociedad entendió el conocimiento científico que nos va pasando en el largo de eso. Una vez que entendimos qué era conocimiento científico, nos pusimos de acuerdo en qué entendíamos los conocimientos científicos, nos pusimos a leer a cada uno. ¿Y sabrían? Lo que entendimos a todos ustedes es que, para yo poder producir conocimiento científico, debemos atravesar cuatro momentos, ¿sí? Y los mismos aparecían los cuatro momentos de esta última. Nos han acompañado toda la materia. Entonces, le dimoscaría un momento lógico, un momento metodológico, un momento técnico y un momento segundo. El momento técnico, tardamos hace 15 minutos, lo voy a hacer, no lo voy a hacer más. Para aquí, pero sepan que hicimos un primer trabajo práctico número uno, después una búsqueda bibliográfica, el buscador de científicos, como una forma de que ustedes experimenten lo que sería el momento lógico. El momento en que el científico se sienta a hacer su planteamiento de problemas, se plantea un tema de interés, busca bibliografía, en la literatura científica, y se aprendió una hipótesis y el sentido de trabajo, simplemente, ¿sí? Y después, el momento lógico. Luego, trabajamos un rato con el momento metodológico. Y acá sí, vimos dos aspectos del momento metodológico. Por un lado, vimos la parte de bioética. Fue lo primero que miramos en un momento metodológico. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser médicos y muchas veces van a hacer ensayos con pacientes. Entonces, si van a hacer ensayos clínicos, tienen que saber que los rige una disciplina, que es la bioética, y que no están a la buena de Dios, ni son dioses, y pueden hacer lo que quieran con los pacientes. Por ustedes y por el paciente. Y también vimos que había diferentes diseños metodológicos que yo podía elegir en función de cuál fuese mi hipótesis de trabajo y mis objetivos de trabajo. En lo que fue la parte de bioética, vimos que la investigación clínica también había ido atravesando distintos periodos. que teníamos el primer periodo, que terminaba alrededor de 1900, que teníamos un segundo periodo, que terminaba entre 1945 y 1968, y teníamos el periodo donde estábamos ahora. ¿Cómo se llamaba el primer periodo en bioética? de investigación clínica, ¿de qué tipo? ¿de acuerdo? fortuita. Este es el periodo de investigación clínica fortuita. ¿Por qué se llamaba fortuita? Yo tengo la fortuna de enfrentarme a un caso médico que me permite investigar e investigar. Pero solo si tengo sostenible. Si no, me circuncribo a curar al paciente. Así todo tenga la posibilidad de investigar, porque me encuentro con una herida abierta, con una cirugía que tengo que realizar, como a uno que lo hicieron. Imagínense, el básico y el inventario que me da la energía en ese momento. Siempre, primero, debo curar al paciente. Primero lo juro y después se juega y lo juro. ¿Cómo se llama el principio? Lo va a ser hipocrático, porque ustedes van a curar el día que ustedes reciban. Por el cual yo voy a... ¿Qué va a ser el principio rector de este periodo? Beneficio. 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 ¿Qué dije desde el principio? Que siempre debo entregar bien a mi paciente. Y si puedo, ¡invento! ¿Cómo? Pregunta de lo sostenible. ¿Qué dije desde el principio? Que siempre debo tener bien a mi paciente. Y si puedo, ¡invento! ¿Cómo? Pregunta de lo sostenible. ¿Cómo? hasta 1900 no existían los ensayos clínicos yo no podía pensar en hacer un protocolo de investigación con pacientes la única forma que tenía que investigar era esta si de casualidad llegaba a mi camilla alguien que necesitaba una cirugía alguien que necesitaba un determinado tratamiento y a mí eso me permitía ver los efectos de ese tratamiento pero siempre con el norte de curar al paciente a partir de 1900 más o menos entramos en un segundo periodo que es la investigación clínica reglada o planificada en el otro periodo en este periodo yo ya puedo hacer investigación clínica está permitido pero tengo algunas reglas que no es el mismo que a muchos las ignoran pero bueno, yo me acosté también en la condición social de la época ¿cuáles son los dos principios que rigen este periodo? ¿no es mala presencia? no, perdón, es el único principio ¿no es mala presencia? a ingresar al ensayo jurídico pero, o sea, eso lo hacemos con el consentimiento informado ese consentimiento informado es el reflejo del principio de autonomía ¿sí? ahora fíjense que este principio? que este principio regía regía pero no todos regía para aquellos a los cuales el médico consideraba seres humanos a su mismo judíos negros en la vías de todo tipo retardados mentales locos todos entraban en la volteada de ser totalmente vaculeado en su principio de autonomía esa gente no firmaba el consentimiento informado se les hacían los experimentos pues eso se fue consentido a su no consentimiento y le hicieron barbaridad entonces ¿qué pasa en 1945? nuevamente ya le dijimos termina la segunda guerra mundial ¿y qué pasa cuando termina la segunda guerra mundial? se le viene a los juicios en el alemán Hitler se suicida el igual que la arca nazi atravesa un proceso de juicio y a los médicos nazis particularmente se los enjuicia por haber hecho participar a un montón de estos jugos minoritarios en estos problemas diabéticos ellos se resguardan diciendo que era el daño por unos pocos en pos de un beneficio de toda la humanidad pero en verdad a estos médicos que les pasó que se les jugaron algunas cuestiones faciales xenófobas y nos empezamos a dar cuenta que evidentemente los médicos no se podían controlar solos al momento de los ensayos clínicos no las reglas no se las podía dar solamente la comunidad médica a sí misma o la comunidad científica a sí misma sino que había que ponerle alguna orientación externa lo primero que sucede son los juicios de Nuremberg que es llevado a cabo por abogados que juzgan a los médicos nazis y elaboran todo un tratado en función de los juicios de Nuremberg que tiene términos muy legalistas y hay cosas que a la abogacía o al derecho si se quiere se le escapa por no conocer por menores de la investigación científica y de los ensayos clínicos en particular entonces con Nuremberg no alcanza y en 1978 o 79 chequenlo viene aquí Helsinki que se juntan en Suecia para se juntan para rever 64 para rever la práctica en los ensayos clínicos y sacan la declaración de Helsinki donde la comunidad médica comienza a ser regulada externamente y a valerse de ese documento de ese tratado para sus prácticas en investigación también por supuesto también en la profesión pero bueno en investigación hay muchas controversias entonces se hace más necesaria más común Helsinki sufre de distintas enmiendas y ahora vemos un poquito de la que nos rige hoy pero como se llama este periodo a partir de las dos declaraciones digamos que quedan tan medio difusas el inicio pero que ahora ya estamos ahí metidos va a ser de la investigación clínica regulada esta es reglada y esto es regulada regulada ¿por quién? ¿quién regula? ¿quién regula? ¿eh? lo que hacemos el lado de biotec el comité es regulada por el comité de bioética en los cuales en cualquier institución que se lleva a cabo investigación en los hospitales en las universidades y demás funciona el comité de bioética que revisa el alineamiento ético de los proyectos que uno les presenta ¿cuáles son los dos principios que nos quedan y que van a regir acá? a ver quiero dar algo no es que estos dejan de regir se van acumulando llegamos ahora con los cuatro principios de justicia y de no maleficencia de justicia y de no maleficencia ¿qué dice el de no maleficencia? no sé primero no dañar primero no dañar sea lo que sea que yo le vaya a hacer al paciente no lo debo dañar bajo ninguna circunstancia y si debo dañarlo los beneficios de ese daño que voy a obtener por ese daño deben superar los riesgos o al daño mismo al que lo voy a someter piensen en una cirugía curadora digamos para eso que lo realizo daño para curar bueno acá es lo mismo si hago algo que tengo en riesgo es para que mejor ¿y qué dice el principio de justicia? que debo repartir de manera equitativa no igual equitativa riesgos y beneficios de todo ensayo y cuando hablo de equitativa debo tener en cuenta el estado del paciente a que lo voy a someter a un determinado procedimiento dice que al momento de diseñar un ensayo clínico la forma de establecer los grupos experimentales es mediante una lealización del mostreo o sea que no debe entre el médico el que decide qué grupo experimenta qué individuo va a qué grupo experimentar sino que eso debe hacerse por sorteo y dice que debo curar todo el tiempo las minorías más vulnerables al momento de realizar un ensayo clínico para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó la segunda la última incluso después si ustedes después leen la guía van a ver que TAS, KIGI el caso de Azul son momentos mucho posteriores que se rompen todos los principios de la guía bueno después también vimos el tema del estándar de oro el estándar de cuidado local que eso también establece el SIGI nunca un ensayo contra placebo siempre debe usar el estándar de oro el estándar de cuidado local no sé qué le importa todavía no es un tiempo de vuelta pero creo que más o menos ahí está todo lo de biológica y en el caso de los animales también están las cuatro R las estudian para los animales que son las que rigen las buenas prácticas digamos en investigación manual y con todo esto en mente hicimos el trajo práctico número dos si con sentimiento informado el que me lo debe me lo manda por favor así voy a cerrar yo contesté en montones 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 si alguno ya sabe que están no falta les pido que me lo mando pero queda una semana de clases bueno esto fue lo que vimos de bioética si muy somerano después vimos diseño metodológico voy a borrar lo de bioética también dentro del momento metodológico del proceso de bioética y vimos que vimos varios autores estaba Sabino estaba ojileria y estaba botazos en el caso de los disayos vimos que Sabino había dos grandes divisas decía que había estudios bibliográficos y había diseños de campo ¿sí? y a su vez dentro de los diseños de campo Sabino dice que estamos los experimentales los post-facto los diseños de encuestas los diseños de panel y los estudios de caso clínico ¿qué tipo de datos obtengo en los bibliográficos? secundaria ¿por qué secundaria? la información yo fue manipulada por eso obtenía la razón yo voy a utilizar la información y obtuvo otra ¿cuáles son los casos típicos de la diseña bibliográfica? los laboratorios la revisión la revisión ¿por qué no quiero revisión? porque son diseños bibliográficos yo la di trabajo práctico número uno les pedí diseños de campo para los que me den el número uno o están en duras todavía de campo por vencer ¿cuáles son las ventajas de los bibliográficos? son más avanzativos que los bibliográficos de campo para algunas ciencias como la historia no me queda otra que el bibliográfico que la fuente que yo voy a realizar siempre van a ser documentos históricos donde yo no estuve o que no estuve como investigador antiguo con lo cual no me queda otra que bastante más son más amplios también por ejemplo si yo quiero tener una nueva enfermedad o de lo que no se sabe demasiado generalmente arranco por un bibliográfico y no puedo plantear hipótesis mucho más abarcativas como describir una patología y hablar de la vida pero tiene la misma ventaja que estoy siempre trabajando con datos secundarios que yo no sé si son ciertos o no tenemos que suponer que la fuente es buena y que se trata digamos de la honestidad de la autorea que obtuvieron esa información los de campo qué tipo de datos ustedes son más concretos más cortos digamos tienen un alcance menor pero más específicos bien ¿qué era un estudio experimental? ¿qué era un estudio experimental? ¿qué era un estudio experimental? ¿qué? hay que intervenir 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 porque ¿cómo intervenirlo? ¿de qué vale intervenir lo que descubro yo? manipulo alguna de las variables la variable independiente alguna condición es manipulada por mí de esa manera estudiando relaciones de causa y efecto si manejo manipulo las causas me fijo cuál es el efecto de acuerdo ¿sí? son los únicos que son intervencionistas de esta clasificación los demás son todos observacionales ¿sí? un post facto ¿qué era? ¿de cuál del experimento? ¿de cuál del experimento? yo no dije nada no puedo por ejemplo cuando tengo limitaciones éticas suelen ser experimentos múltiples yo quiero observar un fenómeno el fenómeno sucedió como sucedió sin que yo lo haya podido condicionar de ninguna manera y yo después me limito a ir a buscar la muestra y analizarla ¿sí? yo les he dado el ejemplo de la fumigación accidental de una población el derrame de un tóxico con agua con una población si yo quiero ver los efectos de eso yo no ajuste la dosis no ajuste la disposición no ajuste nada pero puedo tener idea de qué sucede cuando eso pasa una determinada sobre todo con seres humanos que es lo más complicado bueno encuesta no tengo que ahondar panel es similar a mi encuesta solo que es una encuesta que la voy a repetir en el tiempo de varias intervenciones entonces tengo mis pros y mis contras de uno contra el otro y caso clínico a ver cuando me dedico a estudiar exhaustivamente un caso clínico y a describirlo no tiene posibilidad de inferencia porque yo no tengo una muestra que me permite conseguir nada pero puedo desfibrilización en su caso clínico y de esa manera dar a conocer a lo mejor a lo que no es un extraño a lo que sucede que me permite profundizar y ser útil para otras investigaciones yo sabía Pineda Pineda habla de los cualitativos ustedes los cualitativos los tienen en la vida los estudios están la acción más participación más participación más participación más participación más participación hay distintas posibilidades son más acorde a las cintas sociales y dentro de los cualitativos Pineda hace a su vez otras divisiones en función del alcance del estudio en función de la frecuencia y en función frecuencia y en función del tiempo de el momento en que sucedió el fenómeno la función del tiempo tenía los transversales no perdón los tiempo y peligro los prospectivos y los retrospectivos y los retrospectivos los retrospectivos y los prospectivos y la combinación que eran retrospectivos estudia la incidencia estudios hechos pasados fenómenos que ya sucedieron los estudios estudios sus consecuencias prospectivos a medida que ocurren lo que van a suceder porque me paro desde acá y digo yo voy a recoger la muestra de sangre de un grupo de niños de tal escuela una dentro de no sé someto a ese grupo a un plan de actividad física y dentro de tres meses voy y desato una muestra de sangre y mido el suyo yo no lo crecimiento no voy a decir la foto para que se inace todo el ejercicio en lo que yo quiera eso sería el prospectivo el prospectivo yo busco mi población que hace seis meses atrás estuvo expuesta a una determinada situación y mido cosas en esa población el fenómeno ya sucedió yo me fijo cuáles son las consecuencias de ese fenómeno en el otro el fenómeno va a suceder y luego yo le voy a hacer la muestra y lo necesito frecuencia podían ser longitudinales o transversales ¿qué era un óptico de nombre? varias variables en el tiempo voy siguiéndolos en el tiempo y transversales una única que tomamos ¿sí? un momento una foto o una película dentro del alcance tenían los descriptivos los analíticos y nuevamente los 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 descriptivos no me voy a dolar demasiado descripción forma menorizada de un fenómeno analíticos cuando lo miramos experimentales acá, son estos experimentales acá, son la línea referista, donde yo modifico una de las variables y me fijo qué pasa con la otra, ¿sí? Ahora, los analíticos son los que van a buscar relaciones de causa y efecto, ¿sí? Voy a buscar, si quiero estudiar un fenómeno, quiero poder analizar sus posibles causas, cómo le hará poder establecer relaciones entre las variables. Dentro de los analíticos tenía dos opciones, casos y controles y tenía los cortes, ¿sí? ¿Qué era casos y controles? ¿Cómo era un diseño de casos y controles? ¿Es longitudinal o transversal? En el caso de controles es transversal. ¿Es retrospectivo o prospectivo? Retrospectivo. ¿Por qué es retrospectivo? ¿Cómo me muevo en relación del efecto y la causa? ¿El fenómeno y la causa? Del fenómeno a la causa. Yo uso como criterio de separación de mis grupos experimentales la presencia del fenómeno o no. En el caso de una enfermedad, enfermos y sanos. Y me fijo en esos dos grupos si estaba, con qué frecuencia está presente y la causa. O sea, separo en función del fenómeno y luego busco la causa. Voy del fenómeno a la causa. En el cohorte me muevo al revés. Es longitudinal. Es prospectivo porque yo voy a hacer una secuencia en la que voy a ir haciendo una toma de muestra similar a lo que pasa con la encuesta de panel. Digo, una encuesta una sola vez sería un caso de controles, en cambio un cohorte. O sea, tendría un formato transversal en un caso de controles y el cohorte va a ser algo repetitivo en un caso de tiempo. Y me voy a mover al revés. De la causa al revés. O sea, que en vez de separar la función de si está presente o no está presente la enfermedad, voy a separar los dos grupos en función de si tienen la causa o no de esa enfermedad. Podemos ir en el caso de cáncer de pulmón, en un caso de controles, separo. Con cáncer o sin cáncer y me explico cuánto fuman y cuánto no fuman en cada grupo. En un cohorte voy al revés. Separo fumadores y no fumadores y voy a decir con el tiempo cuántos casos de cáncer de pulmón van a ir apareciendo en cada grupo. De la causa al revés. Bueno, y Botasso solo va a hablar de los ensayos clínicos. Y va a decir, vean, observaciones puros, donde yo no hago nada, no intervenjo, me invito a observar el fenómeno. Que nada tiene que ver con lo que uno demuestra. Yo puedo sacar de sangre, puedo biosear, voy a hacer un montón de cosas. Yo lo que no hice en una resolución pura es modificar la variable independiente. Yo no expuse a un medicamento, no sometí a una determinada técnica quirúrgica, no hice nada. Dejé que el fenómeno suceda y luego lo observo y tengo toda esta playa de posibilidades. Ahora, cuando voy a hacer una observación más intervención, en el caso de los ensayos clínicos, tengo nuevamente los cohortes y los casos y controles y también los transversales como otra opción. Para los ensayos clínicos, en general, el cohorte tiene más potencia, que en el caso de los controles y de su vuelta, tiene más potencia que el transversal. Tengo entonces los observacionales puros, que se contraponen a lo que son observación más intervención. En este caso, estos serían similares a los experimentales de Sabino o de Pineda. En eso todos se ponen de acuerdo. Dentro de los observacionales puros, disculpen, dentro de los terapias pacientes, teníamos los casos y controles, teníamos los cohortes y teníamos los transversales como opción. ¿Sí? El contazo plantea es de clasificación. En el caso de controles, lo mismo que acá. Cohortes, lo mismo que acá. Transversales, lo mismo que acá. ¿Vacá? Y dicen que estos son los más potentes de todos cuando yo quiero analizar causa y efecto. Si yo quiero ver si realmente una determinada causa produce un determinado efecto, lo ideal es un estudio cohorte. Si no puedo hacer un cohorte, tengo casos y controles. Si no puedo hacer ninguno de los dos, a un transversal que lo dijimos en el EG. Pero, a veces los cohortes son más costosos, bueno, me dijo un caso y controles. Dentro de los que son observación más intervención, ahora sí, estamos hablando siempre con botazos de ensayos clínicos. No de diseños en generales, sino de los diseños de los ensayos clínicos. Tengo, una vez que entré a la fase clínica, cuatro partes. La fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 3. La fase 1 es fármaco cinética y fármaco dinámica. ¿Qué voy a hacer? Si me estoy, me estoy haciendo un ensayo clínico con una nueva droga que quiero probar, voy a utilizar individuos sanos que no tengan ninguna patología para probar el medicamento que ya demostré en animales que es enojo primero, porque los efectos adversos son mínimos, digamos. Nunca voy a estar sometiendo a un ser humano por el principio de una maleficencia a ningún tipo de daño. Y en individuos sanos y normales voy a hacer todos los estudios de fármaco cinética y fármaco dinámica. Voy a mirar cómo se elimina, dónde acumula, cuál es su velocidad media en sangre, su tiempo de vida media en sangre. Todos estos estudios los voy a llevar a cabo acá. En la fase 2, se me hizo en blanco. El paso previo a la ejecución en el estudio. Sí, pero lo voy a probar ya en individuos enfermos. Está bien. Ahora sí, hago el mismo ensayo. O sea, una vez que ya conozco cómo funciona toda la dinámica del medicamento, lo voy a probar en individuos sanos y voy a ver qué pasa en individuos sanos. Individuos enfermos, es súper. Si hay algún efecto adverso que me implique que no se lo puedo dar a la población enferma, porque a lo mejor la población sana no es absolutamente nada, pero la población enferma sí que en algún tipo de daño sucedemos un tal daño. Lo voy a hacer con el mínimo número de individuos y muchas veces estos son los estudios en los que a veces incluso se usan enfermos terminales. Por ejemplo, si uno va a probar un material de la cárcel, yo trata de usar ya enfermos que no tienen mucho pronóstico. La fase 3. La fase 3 es un estudio controlado. Compartible. Controlado, aleatorizado, doble ciego y comparativo. Controlado. ¿Qué quiere decir controlado? Comparativo, doble ciego y aleatorizado. Controlado, va a tener un diseño que va a ser controlado de manera metódica, digamos que no lo voy a dejar librado de dejar de ninguna manera. Comparativo, debe tener dos grupos. Controles. Y los que están recibiendo la medicación. Contra qué lo voy a comparar, contra qué lo comparo. ¿Placebo? No. Igual estándar. Claro. Contra igual estándar. Contra igual estándar, lo sumimos de estándar de cuidado loca. Si no hay ninguna de las dos cosas, ahí sí. Sí, 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 sí. No hay toble ciego. ¿Tobre ciego por qué? Porque no saben que no pasa nada. ¿Deje analizado o por qué? Porque es al azar. A la azar. La fase 4. Farmacoliginante. Gracias. Gracias.